Yo, que llena de esperanzas, mi renglón es salud, que recompone lo que compone es salud. Fue tu abrazo a mí, que pinta con caricias al candil, que lombra cada nota de mi voz. Mando con susurros, traten mi amor, este amor, que se desboca si lo provocas, este amor. Fue un abrazo todo con guante, con sonrisas que regalaba, del saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho. De pedacitos de ti, de tu amor, de tu amor, de cada despertar, del reír, del caminar. De pedacitos de ti, de tu amor, de cada uno, 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 de cada uno. Que compañero fiel, es mi alegría, de nofría.